Y Mieo 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 Mi Publicito era mío Mieo No tu Julio La noche que no Te veía amare Te vivía Amare Le cojo miel basao Anantónio Y mirate ahí Tanto soy Que la camisita te dio Unico pueta Ay Malaukito y te Ay Sereno Dios mío Oh Ni 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 Sereno Soy No Peque Tura No Peque Esta noche y Dios te lo manda en tu castigo muy grande y es porque tú te lo mandas y es porque tú te lo mandas